Vamos a ver en detalle el cuarto de baño de la autocaravana Joacham 75T. Para el cuarto de baño tenemos dos ambientes, el que sería el aseo, el cual podemos ver la distribución que tenemos ahora con un pequeño lavamanos, su espejo, un armario para poder guardar las cosas, un toallero aquí debajo y otro toallero aquí arriba. Para usar el váter tenemos que seguir dos pasos, primero de todo abrimos la palanca de debajo y después ya podemos abrir la tapa, ahora podemos hacer todas nuestras necesidades y una vez hayamos acabado vamos a la botonera desde donde tiraremos de la cadena. Desde esta botonera de aquí vamos a poder controlar todo el baño, con el botoncito central vamos a poder tirar de la cadena, pero antes tenemos que acordarnos de dar al agua desde el panel de control, tenemos que darle al símbolo del grifo porque si no vamos a tirar de la cadena y no va a salir agua. Con leds rojos nos va a indicar en qué modo está el cuarto de baño. Con este de aquí nos indica que el cassette lo tenemos fuera del todo, quiere decir que estamos vaciando el cassette o que no está bien entrado. Si ahí vemos un led rojo no podemos usar el baño. Este de aquí nos va a indicar que el nivel del depósito de aguas negras está a la mitad, así que ahí ya tenemos que ir con cuidado y empezar a prever cuando vamos a vaciarlo. Si se nos enciende el led de arriba de todo, este quiere decir que está completamente lleno y por seguridad no vamos a poder volver a usar el baño antes de vaciar, ya que si no lo que echemos va a salir fuera y esto no lo queremos. Cuando nos queramos duchar será tan fácil como apretar al botoncito este negro y abrimos la mampara. Cuando llegamos a la posición del final, con cuidado lo aseguramos con este pequeño pestillo y ya tenemos el baño en modo ducha. Tenemos que recordarnos de sacar la tapa del plato de ducha y ya nos podremos duchar. Antes de iniciar la marcha es súper importante o bien cuando nos hemos acabado de duchar que volvemos a sacar el pestillo y con cuidado cerramos la mampara para que así al circular no rompamos nada, ya que esta mampara es un poco delicada si circulamos con ella abierta. Y tenéis que acordaros de dos cositas. Tenemos una clara boya para poder ventilar el cuarto de baño, pero antes de arrancar súper importante que esté bien cerrada. Y si os queréis duchar con agua caliente tenéis que recordar que más o menos media horita antes tenéis que encender el agua caliente.